Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia en el Señor? ¿Cómo está en este día? Bendecido porque el Señor está con nosotros Mire, si Dios está con nosotros, todo estará bien Vivamos tranquilos, estemos seguros Porque si nosotros estamos en las manos del Señor Nadie nos puede arrebatar Por eso y por más, digámosle en esta hora al Señor Gracias Señor por tu fidelidad Gracias Señor por tu protección Gracias Señor por lo bueno que eres todo el tiempo con nosotros Porque Dios es bueno y Él es bueno todo el tiempo Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana Todos tus enemigos serán derrotados Oye bien esto Todos tus enemigos serán derrotados Y es que nosotros nos enfrentamos a muchos enemigos Llámese enemigo a todo aquello que quiere de alguna manera vernos mal Que todo aquello que de alguna manera nos quiere derrotar Nos quiere esclavizar Nos quiere dar una vida que no es la que Dios quiere para nosotros Tenemos muchos enemigos en nuestra vida Llámese enemigo a aquellos problemas, dificultades, adversidades Que nos aparecen en la vida, en el caminar de la vida Y que muchas veces nosotros no hubiésemos querido enfrentarnos a ellos Pero por alguna razón hoy nos estamos enfrentando A pesar de los enemigos que puedan estar persiguiéndonos A pesar de los enemigos que puedan estar rodeándonos A pesar de los enemigos que puedan estar amenazándonos Debemos de estar seguros que todos ellos terminarán derrotados Hay momentos donde nuestros enemigos Y repito, llámese enemigo problema, dificultad, adversidad Que estamos enfrentando Pareciera que nos va a derrotar Pareciera que va a destruirnos Sin embargo, déjame decirte Acuérdate siempre Que Dios tiene la última palabra en todo Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Cuando después de que tenía un corazón tan duro Faraón permitió que los israelitas salieran de Egipto Del cautiverio que tenían Dice la Biblia que mientras ellos iban caminando De repente el faraón entró en sí y dijo ¿Por qué dejé ir a aquellos a quienes no servían? Ahora quién nos va a servir Vayamos y traigamos los de regreso Es decir, tardó más en decidirse En dejar ir al pueblo de Israel Al desierto que en volver a convencerse Que tenía que traerlos nuevamente cautivos Así que prepara su escuadrón Prepara a todo su ejército Para ir tras de ellos Y traerlos nuevamente como esclavos Mientras tanto el pueblo de Israel está caminando Se enfrentan a un mar rojo El cual ellos no pueden pasar Y cuando se dan la vuelta Ven como aquel ejército egipcio viene en su contra Algunos comienzan a murmurar Otros comienzan a quejarse Otros dicen que por qué salimos de Egipto Si ya estábamos bien Cuando allá eran esclavos Sin embargo Dios le da instrucciones a Moisés Para que extienda su brazo junto con la vara Y que el mar a través de un soplido Un viento de parte de Dios Hace que el mar se divide en dos Ahora el pueblo de Israel Tiene una escapatoria Frente a un problema que estaba enfrentando Porque por un lado venían los egipcios Y por otro tenían a un mar En el cual ellos no podían atravesar Ahora que el mar se abre en dos Y tierra seca aparece El pueblo de Israel comienza a caminar En medio de ese mar Ya lo he contado en muchas otras ocasiones Que para poder caminar en medio del mar En medio de esas dos torres de agua Se necesitaba fe Cosa que muchos de los israelitas hicieron Dios te va a abrir caminos Para que andes sobre ellos Pero requerirá de ti que puedas tener fe Ahora mientras comienzas a caminar Para ponerte a salvo Porque Dios siempre hace cosas Para ponernos a salvo Para darnos victoria Y en esta ocasión no iba a ser la excepción Si Dios abre un mar Para permitirte que pases al otro lado Es porque vas a estar seguro Dios no va a abrir un mar Para hacer que tú caigas Cautivo nuevamente Cuando vayas en medio Si Dios te abre un mar Y tú comienzas a caminar En medio de él Es porque Dios te va a guardar Todo el camino Y te pondrá a salvo De tus enemigos Ahora bien El pueblo de Israel Comienza a caminar Y está a punto de llegar Al otro lado Y muchos de ellos Ya llegaron al otro lado Pero Faraón Que venía con todo ese ejército Se dieron cuenta Que el mar Se había partido en dos Y que había un camino Por donde los israelitas Se habían escapado Así que ellos Quisieron utilizar El camino Que Dios le había abierto A su pueblo Para ir Y Traerlos cautivos Traerlos como esclavos Nuevamente Cuando el enemigo O tus enemigos Quieran utilizar Los caminos Que Dios te ha abierto A ti Tienes que estar seguro Que Dios no va a permitir Que ellos se pongan a salvo Como tú Estás a salvo O como tú Te pondrás a salvo Si Dios abrió un camino Fue para ti No para tus enemigos Y tus enemigos Muchas veces Van a querer Tomar ventaja Y van a querer Aprovecharse De lo que Dios Está haciendo en tu vida De los caminos Que Dios te abre Entonces el enemigo Va a querer Entrometerse En esos caminos Porque piensan Que de esa manera Van a poderte derrotar Van a poderte Llevar nuevamente cautivo Pero lo que ellos No tienen en cuenta Es Quien abrió ese camino Cuando Dios te llama Es porque Él te va a respaldar Cuando Dios te ha llamado Para hacer algo en tu vida No tengas miedo Camina Porque Dios Estará contigo El pueblo de Israel Salió No porque fue obligado A salir Sino porque Dios ahora Los quería rescatar De la mano De los egipcios Pero Dios No iba a rescatarlos De las manos De los egipcios Para que nuevamente Vinieran los egipcios Y los llevaran cautivos No Si Dios te libera O te salva O te protege De tus enemigos Esos enemigos Terminarán derrotados ¿Y qué ocurre? Bueno Ahora los israelitas Se dan cuenta Que también en el camino Vienen los egipcios Que se nos metieron ahí ¿Verdad? Que ahí vienen también Muchos de ellos Vienen a la mitad Del camino Y muchos comienzan A tener un poco de miedo Pero hay una palabra De parte de Dios A Moisés Y quiero que vaya Conmigo a la Biblia Vamos a Éxodo Capítulo 14 Voy a leer En esta ocasión La versión de la Biblia Traducción Lenguaje actual Éxodo Capítulo 14 Versículo 26 Escuche lo que pasa acá Pero Dios le dijo a Moisés Extiende tu brazo Sobre el mar Para que el agua Se vuelva a juntar Y cubra a los egipcios Y a sus carros Moisés lo hizo así Y al amanecer El mar Se volvió a juntar Como antes Los egipcios Trataron de escapar Pero no pudieron hacerlo Porque Dios Cubrió Porque Dios Cubrió con el mar Oiga Dios los cubrió Con el mar A todo El ejército egipcio Y a sus carros De guerra Con los que querían Atemorizar al pueblo De Israel Ni un solo Soldado egipcio Quedó con vida Oiga bien esto Ni un solo Soldado Egipcio Quedó con vida Cuando Dios Te protege De tus enemigos Lo hace totalmente Por eso Todos tus enemigos Terminarán Derrotados En cambio Dice el versículo 29 Los israelitas Cruzaron el mar Sobre tierra seca Pues el agua Formaba dos grandes paredes Una a la derecha Y la otra A la izquierda Así fue como Aquel día Dios libró A los israelitas Todos ellos Pudieron ver Los cuerpos muertos De los egipcios Tendidos a la orilla Del mar Al ver que Dios Había derrotado A los egipcios Con su gran poder Los israelitas Decidieron Obedecer a Dios Y confiar en él Y en Moisés Aleluya A veces pareciera Que tus enemigos Vienen cerca Están pisando Los talones Los tienes Ya sientes Ya sientes Verdad Que están cerca De ti Pero déjame Decirte Que tú No estás solo Que tú No estás sola Que esos enemigos Que ahora Te atemorizan Que esos enemigos Que están queriendo Transmitirte miedo Que esos carros De guerra Con los que ellos Creen que son Todopoderosos No lo son El Todopoderoso Es aquel Que nos ha llamado Aquel Al cual nos ha llamado Como hijos Y que es nuestro padre Dios te guardará De tus enemigos Y si Dios Tendría que abrir Un mar Para que tú pases Y estás seguro Al otro lado Lo va a hacer Y si tus enemigos Quieren tomar El mismo camino Para apresarte Para llevarte cautivo Entonces Dios Se encargará de ellos ¿Qué pasó? El agua Volvió a su cauce El mar Nuevamente Se volvió a unir ¿Y quiénes Quedaron atrapados En todo eso? Los egipcios Los enemigos Porque no era Para ellos El camino Y se querían Aprovechar Del camino Que Dios Había abierto Para su pueblo Cuando vienen Los enemigos Y quieren aprovecharse De algo que Dios Está haciendo en tu vida No podrán Habrá un momento En el que Dios Les demostrará Su justicia Y cuál es la justicia De Dios Derrotar a tus enemigos Derrotar a aquellos Que te quieren hacer daño Derrotar a aquellos Que te quieren llevar cautivo Derrotar a aquellos Que quieren hacerte Esclavos De ellos Dios Los derrotará Ni siquiera tuvieron Que pelear Los israelitas Ni siquiera tuvieron Que mover Un solo dedo Ellos Para poder Retener O detener A los egipcios Fue Dios Quien se encargó De ellos Y será Dios Quien se encargará De aquellos enemigos Que hoy han aparecido En tu vida No tengas miedo Puede haber Un mar rojo Frente a ti Y un ejército Poderoso Detrás tuya Pero Dios Hará lo que sea Para ponerte a salvo Y para derrotar A tus enemigos Confía en el Señor Como los israelitas Decidieron confiar en Dios Al ver el poder Del Señor De abrir un mar Y derrotar a sus enemigos Dios derrotará A tus enemigos Solamente Confía En el Señor Porque no oramos En esta hora Padre Amado Que estás en los cielos En esta hora Te damos gracias Señor Por tu palabra Te damos gracias Porque a través De tu palabra Podemos comprender Señor Que eres tú Quien te encargas De todos aquellos enemigos Que aparecen En nuestra vida Dios mío A pesar del miedo Que nuestros enemigos Nos quieran transmitir A pesar Señor De las amenazas Que podamos recibir Sabemos que te tenemos De nuestro lado Y que eres tú Señor Quien abre caminos Y quien cierra caminos Haciendo De los caminos Señor Para que nuestros enemigos No nos alcancen Eres tú Quien abre los caminos Para que nosotros Nos pongamos a salvo Y eres tú Quien cierra caminos Para derrotar A nuestros enemigos Por esa razón Señor Hoy quiero pedirte Por cada una De las personas Que esté escuchando Este mensaje Algunos de ellos Señor Están enfrentando enemigos Llámese ese enemigo Enfermedad Llámese ese enemigo Escasez Llámese ese enemigo Peleas continuas En su matrimonio O en su familia Llámese ese enemigo Incredulidad Muchos están luchando Con diferentes enemigos Señor Mas hoy te pido Padre amado Que les puedas dar La convicción Y les puedas dar La confianza necesaria Para que no duden Ni un segundo En que tú Los pondrás a salvo Y que tú Derrotarás A esos enemigos Señor Pongo en tus manos Cada una de las peticiones Que hoy tu pueblo Tiene delante de ti Ponemos en tus manos Cada una de esas peticiones Y confiamos Y creemos En que tú Darás las respuestas Necesarias Oramos Y creemos En que tú Señor Darás Esas respuestas Que muchos Están necesitando Porque para ti No hay nada imposible Y si tú Puedes abrir un mar De par en par Señor También puedes Hacer aquellas cosas Que nosotros anhelamos Y que están bajo Tu voluntad Hacer Señor Dios mío En el nombre de Jesús Bendice a cada una De las familias Acá representadas A cada hogar Acá representado Sea bendecido Y lleno con tu presencia Lleno de paz Lleno de fortaleza Lleno Señor De mucha sabiduría Y de mucha salud Gracias Señor En esta hora Y todo te lo he pedido Señor En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios derrotará A todos tus enemigos Aquellos enemigos Que querían intimidarte Ahora los israelitas Están viendo Como todos ellos Fueron destruidos Por nuestro Señor Dios es quien te cuida Dios es quien te defiende Dios es quien te pone a salvo Y Dios es quien derrota A tus enemigos Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Suscríbete al canal!